Es un mundo que tú tal vez conozcas por las películas, pero yo vengo de allí y allí todo el mundo sabe que todos mienten. La policía miente y los periódicos, tus padres mienten. De lo único que puedes fiarte es de la calle. Es mi gente, es mi barrio, es mi gente. La policía mienten. Tú te has levantado, es por el otro acudado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. Tú te has levantado, de la calle te ha enseñado. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Condenados a lucha! De Calabanchel, ¿no?